Hice un comentario la otra vez por las redes y decía que es preferible ir lento pero seguro antes que velocidad y me comentó un doctor y dice, hombre Olmes, la velocidad es importante y dije, tiene toda la razón. En cirugía la velocidad coge un papel extremadamente importante, juega un papel extremadamente importante la velocidad en cirugía, toma un papel importante, pero entre velocidad y calidad siempre va a ganar la calidad. Siempre va a ganar la calidad. De nada me sirve ir corriendo y que nos quede mal. Prefiero vaya lento, que quede bien, sigue manejando la técnica, sigue practicando, sigue practicando y cuando se da cuenta, algo que una cirugía que duraba dos horas pasa de un momento a otro a una hora y cuarto. Es una pasada. Casi quitarle un 60 o un 70%, un 40% de tiempo a la cirugía, eso es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Significa que habremos hecho esta misma técnica muchas veces, muchas veces y cada vez, si lo hacemos con calidad, van a darse cuenta que cada vez los tiempos mejoran. Pero siempre hago énfasis, por ahora los tiempos son importantes, pero piensen mejor en calidad. Gracias. Gracias. Gracias.